Na 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 Se que tan fuera de contexto tu que interrogante Ni si presunto que cortes mi mano que inocente Que nadie dude desde mi verso en un papel Seguimos sólidos catrincherados en el bunker Nacimos puros pibes y moriremos siéndolo Continuo suma y sigue y no me pongo a techo bro Quien dijo ríndete eso pa mi nunca existió Volví más fuerte para el hater que me criticó Don't stop and keep on fight Mina de arte morfina cosa fina que cubone el mic Ay 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 las cosas se complican El plan se dergue y verse lo que ellos se clarifican Tome la rienda no pense en consecuencias Si no hice lo correcto ya pagaré penitencia Deja que aprendas todo en la vida cuenta El hombre se hace hombre tropezando con mil piedras Son víctimas de este caos infinito Que te quiere asfixiar Te está alegada pa' leer tu principio Aunque te está haciendo el loco vulgar Ríe, llora Que no te digan como debes pensar y Ríe, llora Si eres tú mismo no hay na' que lamentar y Ríe, llora Hay una vida por delante na' ma' Ríe, llora Vive la hora y mañana se verá Ríe, llora Que no te digan como debes pensar y Ríe, llora Si eres tú mismo no hay na' que lamentar y Ríe, llora Hay una vida por delante na' ma' Ríe, llora Vive la hora y mañana se verá Y menos de lo que quieran pensar y más De lo que algunos ya se esperan No existen excusas, no les interesa Ya no hay media tinta en la carta sobre la mesa Genuina por su arte y por su oratoria Una retirada a tiempo, una victoria Creador de su alter ego, su propia historia Muchas veces bipolar y contradictoria Y anduve fuera de eso y de sus directrices Y ahora soy yo quien marca mi camino Entre barrotes presos y aunque no quise No confiaba en ellos ni en sus cuentos chinos Que vamos a esperar de lo que quedan por llegar ¿A dónde vamos a elevar las expectativas? Si no hay ejemplos puros que es la sociedad No llegaremos cabo en puerto, siempre la deriva Sin rumbo fijo y con la base bien clara Adicto a esto pues el texto me implora Un día me dijo que da igual si lo llamaba Que iba a acompañarme hasta que llegara mi hora Ríe, llora Que no te digan como debes pensar y Ríe, llora Si eres tú mismo no hay na' que lamentar y Ríe, llora Hay una vida por delante na' más Ríe, llora Vive la hora y mañana se verá Ríe, llora Que no te digan como debes pensar y Ríe, llora Que no te digan como debes pensar y Si eres tú mismo no hay na' que lamentar y Ríe, llora Hay una vida por delante na' más Ríe, llora Vive la hora y mañana se verá M Civic Música 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 ¡Suscríbete!